... Siguen las protestas en Estados Unidos por el tema racial. Hay un tema histórico en este asunto. Vía telefónica, Héctor Aguilar Camín. Mira, yo no quiero quitarle tiempo sobre este tema a Jorge Castañeda porque ha escrito un libro sobre Estados Unidos, uno de cuyos capítulos mejores tiene que ver con esta herida racial histórica, casi fundacional, diría yo, de Estados Unidos. Y un pasaje de ese libro que va a aparecer pronto en inglés y en español, aquí en Penguin, en Random, hay un pasaje de ese libro publicado ahora en la revista Nexus y se puede consultar en el sitio electrónico de Nexus. Yo quisiera que Jorge nos hablara de eso porque realmente ese capítulo es espectacular. Jorge. Bueno, Javier, un poco lo decía lo mismo la semana pasada, pero sí el énfasis que pongo en este capítulo sobre el tema racial en Estados Unidos, por cierto, el libro ya está disponible en inglés en Amazon, pero el tema básico aquí, y lo decía Javier, insisto, la semana pasada, es que la herida, el pecado original de la esclavitud no se ha expiado, la herida no ha cicatrizado, porque para cicatrizar una herida de esa magnitud, de, al final, antes de la emancipación, más de cuatro millones de esclavos en un país que no llegaba a 30 millones de habitantes, donde en estados como Luisiana, Mississippi, Carolina del Sur, etc., la población esclava era superior numéricamente a la población libre, entre comillas, donde era un negocio, no sólo comprar y vender seres humanos, sino procrear seres humanos, fomentar la procreación de niños esclavos para luego venderlos cuando se interrumpe el tráfico de esclavos desde África alrededor de 1820, 1830. Es de tal magnitud eso que no es posible repararlo ni siquiera con 150 años ya de historia. Más aún, de nuevo, lo que decía Javier, que los intentos que hubo fueron fallidos. El periodo llamado de reconstrucción entre 1865 y 1877, cuando se retiran las tropas del norte o de la Unión del Sur, de hecho, el término de ese periodo significa que se vuelve a un proceso de neoesclavitud con lo que se llamaban las leyes o las reglas, Jim Crow, los linchamientos, la imposibilidad del voto para la gente afroamericana en el sur de los Estados Unidos, y luego a través de muchos otros mecanismos, a partir de principios del siglo XX, por lo menos hasta los años 60, por lo menos con una serie de mecanismos de segregación, de impedir el voto, de impedir la creación de riqueza a través de la compra de una vivienda, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto es lo que está saliendo hoy en Estados Unidos, pero no está saliendo solo hace dos semanas. Llevamos ya unos 10 años con esto. Y paradójicamente, no sé qué piensa Javier, aquí termino, pero paradójicamente, y Henry Louis Gates lo insinúa, la elección de Obama no fue necesariamente algo positivo desde este punto de vista. Lo fue, desde luego, en la medida en que una especie de gran soplo de ánimo para toda la población negra de Estados Unidos y quizás del mundo. No, sí, pero resultó que ocho años después de Obama la población afroamericana, con una excepción, el tema de la salud, se encontraba en la misma situación que antes. Y esto que está pasando ahora es porque no se corrigió todo esto durante los ocho años de Obama. Es muy paradójico y muy triste, pero en fin, lo dejo como una hipótesis. No sé, Javier, qué piensa al respecto. A ver, Javier. No, en efecto, empeoró. Las relaciones blanco-afroamericanas empeoraron en la segunda mitad de los ocho años de Obama de manera significativa. Y es en ese periodo que surge el movimiento social o, sobre todo, gana presencia el movimiento social Black Lives Matter. Por suerte, y yo cerraría con esto, creo que no le va a funcionar la estrategia nixoniana a Trump para ganar votos aprovechando estas protestas. En primer lugar, porque a diferencia de Nixon, Nixon era candidato de oposición que ante el caos que había a finales de los 60 Estados Unidos, él ofrece ley y orden. Aquí el problema es que Trump ha creado, o muchos piensan, es el que ha creado el responsable de ese caos. Es decir, en todo caso, Trump es Johnson y no Nixon. Y no solamente eso, Nixon tuvo la enorme fortuna de que en la campaña estaba Wallace como candidato, tercer candidato. Y eso le permitió presentarse de una manera más moderada y dejar que Wallace se echara el discurso burdo-racista, que le atrajo votos a Nixon sin él tener que presentar ese lado burdo más racista. Y él fue muy sutil en su discurso de campaña de ley y orden. Y hay que agregar que el candidato demócrata estaba muy hacia la izquierda, digamos. Sí, y la población. Humphrey. Como Biden lo va a estar. Sí, pero la diferencia es que la población entonces estaba centro-centro-derecha en estos temas. Ahora todo parece indicar que precisamente por el deterioro de las naciones raciales y por la creciente conciencia del gigantesco problema, sobre todo los votantes demócratas se han movido más, digamos, hacia la izquierda o más liberales o como lo quieras llamar. Pero no solamente los votantes demócratas. La población en general sí se ha movido un poco. Menos los republicanos que los demócratas. Pero ese es otro beneficio para el candidato demócrata para Biden y la diferencia con los finales de los sesentas en Estados Unidos. Por cierto, este fin de semana ya Biden tiene los delegados suficientes para ser el candidato y lo que estamos esperando es ver a quién va a poner como candidata a vicepresidente porque va a ser una mujer y si va a ser una mujer de raza negra que podría ser muy interesante, ¿no? Pues, Claude Bouchard ya parece que se complica la cosa siendo de Minnesota. Para ella no. Sí. No resultó. Creo que quedan tres. La senadora de California. Kamala Harris. Stacy Abrams de Georgia y la diputada por Orlando en Florida que fue también jefa de la policía de Orlando y que puede ser una candidata importante. Por cierto, antes de despedirme cuando dije conmigo sinmigo era un chiste, ¿eh? Alguna gente se está reclamando que eso no se dice. Sí se dice. Bueno. Se van a aplicar en 33 a mucha gente que... Leo, Leo. Sí. Héctor, Héctor quiere decir algo por teléfono. Rápido, Héctor. Oyendo esto, una recomendación para el presidente López Obrador. Que no vaya a ver a Trump. Que no se defina. Que siga en la media tinta. Sí. Totalmente. Bueno, muy bien. Muy buena conclusión. Héctor, pues que llegue algún momento la electricidad allí a tu casa. Salúdanos a Ángeles. Confinados, pero a oscuras. Pueden ser una noche romántica, Ángeles y tú. Está muy buena. Gracias a ustedes. Gracias, Héctor. Gracias, Jorge. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Buenas noches. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo dejo con Genaro Lozano. Gracias. 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 Gracias por ver el video.